Bienvenidos a Vocales Radio, viernes 29 de septiembre del 2017 Les saluda su amigo Andrés Torres Aguirre Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio Donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad Usted lo sabe muy bien, Radio y Televisión de Hidalgo Se enlace 10 cadenas, 10 estaciones a lo largo y ancho del estado Para llegar hasta usted de 8 de la mañana a 8 y media Lo mejor en información política y social Lo va a escuchar usted aquí en Las Vocales Que por cierto, un mes más, después de los sondeos de opinión Un mes más, nos mantenemos Gracias al trabajo de Saúl Ortiz, de Martín, de Milton De, por supuesto, nuestro amigo Aldrón Y de otros muchos que nos hacen favor de apoyarnos Bueno, nos mantenemos como el programa más escuchado De mayor penetración en toda la red de Hidalgo Radio Muchas gracias por su preferencia Por supuesto puede vernos en la plataforma de YouTube Las Vocales Radio, ahí estamos Y nuestras redes sociales Las que usted ya conoce En Twitter, en Facebook, en Instagram Vamos a iniciar Viernes, quincena Hay feria La Feria de Pachuca 2017 San Francisco 2017 Y Las Vocales Radio Ya están al aire Pues, bueno Vamos rápidamente a las notas cortas Fue nombrado a un ar de la Rocha White Que fue secretario de desarrollo De finanzas, perdón Fue secretario de finanzas En la administración anterior Fue nombrado Como funcionario De la Secretaría de Hacienda y Cédito Público A nivel federal Hay que recordar que A un ar de la Rocha Cuando fue Fugió como Secretario de Finanzas En el gobierno de Francisco Olvera A nivel federal También fue nombrado Como el presidente De esta asociación De esta agrupación De secretarios de finanzas De todo el país Una agrupación Que tiene, bueno Especial injerencia En la Secretaría de Hacienda y Cédito Público Porque, bueno Los secretarios De finanzas De todas las entidades Trabajan directamente Permanentemente Con esta instancia Para la cuestión De los recursos Así que a un ar de la Rocha Se incorpora al gobierno federal A la Secretaría de Hacienda y Cédito Público Ya tiene una cartera Usted lo puede ver Si entra a la página De Hacienda De la Secretaría de Hacienda Y ve el organigrama Ya está ahí A un ar De la Rocha Bueno La feria arrancó Arrancó ayer Ya Con los primeros festejos Una feria inédita Yo le diría Que Podemos esperar Muchas cosas de ella En materia de seguridad Lo hemos venido recalcando Aquí en los últimos días Se ha hecho un esfuerzo Muy importante La organización La logística También Busca Darle mayores comodidades A los visitantes Además de Por supuesto La oferta En divertimento La oferta Pues económica Los expositores Que ahí se encuentran También Tienen ya Una Digamos Nueva Un nuevo espíritu De servicio De venta De atención Todo para brindarle A los visitantes Verdaderamente Una garantía De diversión A percios módicos El Teatro del Pueblo Me dicen La cartelera Es muy muy interesante El costo De la entrada Saúl 45 pesos 45 pesos La entrada A la feria Y 25 niños Pero con ese precio Usted tiene derecho Primero A 20 juegotes Gratis Puede entrar a 20 juegos Con los chiltines Según entiendo Si no que me corrijan Ahí los de La organización Que encabeza Nuestro amigo Rafael Hernández Solín Los responsables De toda la logística De la feria Y también Y también tiene derecho Al Teatro del Pueblo Ahí Desde ayer Hay un Un Este Pues muy Uno de los Carteles Fuericos Fuericos Más importantes Artistas De renombre Incluso Internacional Se van a presentar Ahí Y usted puede pagar Nada más Con su entrada Bueno ya tiene derecho A todo esto Pero donde las cosas Creo que están sufriendo Ahí algún tema Es en la feria Tradicional Están Hay problemas Entre los artesanos Y Las autoridades Es en la feria Tradicional De San Francisco Está en la línea Telefónica Nuestro amigo Milton Cortés No En unos minutos más Va a estar con nosotros Milton Cortés Y vamos a platicar De este tema Que parece estar En un cuello De botella Porque Los artesanos Que tradicionalmente Se instalan Ahí en el centro De la ciudad Con motivo De la feria De San Francisco Usted lo sabe Es el 4 de octubre De San Francisco Bueno Parece ser que no No han Llegado a acuerdos No se han establecido Aún bien Cuáles van a ser Las directrices Para que se coloquen Estos artesanos Y toda la feria Tradicional Que usted conoce Muy bien Ahí cerca Del ex Jomento San Francisco De la iglesia De San Francisco Y bueno Pero quien mejor Que Milton Cortés Que es nuestro amigo Reportero De la crónica De Hidalgo Y también De la zona Metropolitana De Pachuca Para que nos platique Como está este asunto Milton Buen día Te saludo Con muchísimo gusto Amigo Andrés ¿Qué tal? Muy buenos días Saludos En este frío Viernes Y bueno Pues te comento Que como ya todos Conocemos El próximo día Cuatro Se va a conmemorar El día de San Francisco Día en que normalmente En el caso Que se celebra La feria tradicional En el perímetro Del convento Que lleva Pues este mismo nombre Andrés Ayer por hacer Resultó Bastante inquietud Entre el comerciante Y asesanos locales Puesto que La presidencia Municipal Anunció de manera oficial El cartel de actividades Y entre ellos Entre este cartel Pues se considera Que contempla Solamente Un día Un solo día Para la celebración De la feria tradicional De Pachuca Y por supuesto Un solo día Para que los asesanos Y comerciantes Puedan participar Y bueno Es poner productos Dentro de estas Actividades Andrés Andrés El argumento Que interpone La presidencia municipal Es que Es prioridad De la gente Y encontrar El bien común Para no Subir también Las vialidades En el perímetro Del parque Hidalgo Y del convento De San Francisco La presidencia Administración Pues dice también Que necesita Comprehensión De parte de los Comerciantes Y los asesanos Porque ya Ya que una vez Ya ha manifestado Su descontento Ante esta posibilidad Recordemos Andrés Que bueno Estas personas Los asesanos Y los comerciantes Dependen en mucho De las ferias Tradicionales De los distintos Municipios Y bueno Pues el descontento Viene muy generalizado Esta situación Pues sin duda Acarrea Un problema más Para bueno Para las distintas áreas Alarga Alarga Con que le compense Por parte del ayuntamiento Y bueno Vamos a esperar En las próximas horas Si no hay Alguna manifestación Un poco más Sintenta Por parte De comerciantes Que aceptamos Tienen que manifestarnos Su intención Pues de acudir Una vez más A la Casa Rule A solicitar Que la salida Tradicional Y de manera general Que su presencia En este espacio Durante las celebraciones Sea al menos De tres días Como anteriormente Ha sucedido Minton A ver si entendimos bien Por iniciativa Del ayuntamiento De Pachuca Solamente entonces En este momento Eventualmente Está autorizado Un día de feria Un día de exposición Un día de festejos En torno A lo que es El atrio En torno A lo que es Las calles Ahí aledañas Alex comentó San Francisco ¿Así es? Así es Un solo día Un solo día En que Habrá Expositores Los comerciales Que se instalan En torno Al partidazgo En el frente Al convento De San Francisco Solamente Un solo día Pueden estar Presentes ahí Además que habrá Una serie de actividades Deportivas Culturales Artísticas En la plaza Niceto Ortega Durante otros días Pero únicamente Será un día En que los comerciantes Puedan estar Ubicados Para ofrecer Sus productos A los visitantes Y que son Miles de visitantes Ya que bueno Quienes no tienen La oportunidad De acudir A la feria Hidalgo Que se realiza Al sur De la ciudad Pues los barrios Altos Las colonias Cercanas Incluso De municipios Cercanos Tienen la costumbre Tienen la tradición De acudir A esta feria Que normalmente Pues dura El espacio De dos Tres días Andrés Mira Entiendo Que este asunto Debe de tener Alguna Alguna Lógica Debe de tener Algún razonamiento Históricamente La gente está Acostumbrada A ir a comprar A ir a visitar La iglesia A ir a A este festejo Tradicional Ahí en la Secretaría De Desarrollo Económico De la presidencia Municipal Bueno Tendrán Sus argumentos Vamos a buscarlos A ver Que nos comentan A ver Cuáles son Las razones Por las cuales Se está planteando Solamente un día Y Bueno Quizás El tema Pudiera tener Ahí Una cuestión De seguridad De lógica También En la cuestión Del estacionamiento Que se ha vuelto Un verdadero problema En esa zona Pero bueno Pues históricamente Se había resuelto Llevando Sobre todo Los juegos Los juegos Mecánicos Que son tan Adactivos Para las familias Al parque Hidalgo Y bueno Ya la gente Sabía Que los puestos Tradicionales Los de venta De pan De comida Y algunos Enceres Estaban Digamos En las banquetas Frente A la iglesia Ahí en el parque Colón Por ejemplo Y Los juegos Mecánicos Ahí estaban Hasta allá Hasta el parque Hidalgo Vamos a ver Como lo resuelve La presidencia Mientras tanto Mi querido Milton Así es Andrés Bueno También el argumento Que presentan Pues es que De esta forma Se va a realizar Una feria Mucho más limpia Más ordenada Más segura Y sobre todo Que se brindará Menos molestias A los vecinos De esta zona Como recordar También se ocupa Un espacio Se obstruye La vialidad Ahí sobre La avenida Madero A la altura Del parque Hidalgo Normalmente Ahí se instalan Decenas De puestos De comercial Este tribunal También se pretende Que las arterias De esta zona De la ciudad Pues estén libres El mayor tiempo posible Para evitar Evitar este Contratiempos Y evitar problemas A quienes circulan Allá Yo por este Por este lugar Y bueno Pues vamos a esperar Cuál será Finalmente La determinación Que tome La presidencia Municipal Si los comerciantes Y los atesanos Logran Algún acuerdo Con las autoridades Pues bueno Ya estará Ya estaremos Dando Información Pues a partir De la próxima semana Pues vamos a estar Muy pendientes Vamos a ponernos De acuerdo Con la Secretaría De Desarrollo Económico Sí Es Desarrollo Económico ¿No? De la presidencia Municipal Para platicar Y llevarle a usted Bueno Los diferentes Ópticas De este asunto Estamos todavía En tiempo Porque pues La feria El mero mero Día de San Francisco Es hasta el 4 ¿No? El 4 de octubre Y bueno Estamos muy cerca Muy cerca ya Pero estamos en tiempo Para poderle platicar A usted Cuáles son Las circunstancias En torno A la feria tradicional Mi querido Milton Te agradezco muchísimo Adiós Que estés muy bien Milton Cortés Compañero reportero De la crónica De hoy en Hidalgo Y por supuesto Responsable De cubrir toda la información En la zona metropolitana De la capital Hidalguense Bueno Estamos Si me están llegando Ya mensajes A ver si Lo que dije fue Que el exsecretario De finanzas Del gobierno Del estado El exsecretario De finanzas Del gobierno Del estado Aunar de la rocha Fue nombrado Fue nombrado Como funcionario De la secretaria De Hacienda Y crédito Público Que dirige José Antonio Mieres Mif Allá En el gobierno Federal Federal Y dije Y dije También Que debemos Recordar Que Aunar de la rocha Tuvo una participación Destacada Como secretario De finanzas Porque fue Electo En su momento Presidente Dirigente De este grupo De secretarios De funcionarios Responsables De las finanzas Estatales De todo el país Es decir Todos los secretarios De finanzas De cada una De las entidades Tienen una agrupación De la cual De la cual Fue presidente A un arde La rocha En su momento Quizás Este mérito Le haya valido Para que hoy Este Fugiendo ya Como Un miembro más De la secretaría De asignat De tu público Federal Federal Así es Bueno Vamos a ir a un corte Comercial Regresamos A las vocales Continuamos con más Estás escuchando Vocales Radio Lo que usted Quiere escuchar En un mismo instante Diez estaciones Un objetivo Multicomunicación Hidalgo Radio Nuestra radio La cobertura más amplia Del estado En una sola transmisión Llegó el mejor pretexto Para compartir las noches Con quien tú quieras Ven y disfruta Del 28 de septiembre Al 22 de octubre La máxima fiesta De los hidalientes En una de las cinco Mejores ferias Más importantes De México Feria Pachuca Hidalgo San Francisco 2017 La feria de tus sueños La ley de Alfa A cinco minutos Del año Cambio Enterado Alfa Procedemos Señores Todo nuestro distramiento Todo lo aprendido Se demuestra aquí y ahora Debe saber perfectamente Lo que tienen que hacer Vamos a darlo todo Desde hace 50 años Hacemos esto por ellos Nuestra gente Nuestra familia Lo hacemos por México Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Aplicando el plan D3E Estamos contigo Nuestra causa Es México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República A través de los años México le demostró al mundo Una y otra vez Que se puede poner de pie Ante cualquier tempestad Que los mexicanos No solo somos paisanos Somos hermanos Que se puede levantar Que en el corazón De cada mexicano Existe un potente motor Para ser un mejor país Porque tú tienes en tus venas Sangre guerrera Que no permite la retirada Lo más fuerte de México Está en tu interior México unido Cada vez más Gracias a ti Hidalgo Radio Tu radio Aumenta la mayoría Del pueblo De los Estados Unidos ¿Qué hiciste el médico? Somos Luguesa Somos Nueva Alianza ¿Quién dijo miedo? Lo que usted quiere escuchar En un mismo instante Diez estaciones Un objetivo Aquí en Patito La comunicación Hidalgo Radio Nuestra radio La cobertura más amplia del estado En una sola transmisión ¿Qué haces a dónde? 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 Ya regresamos Estás en Bocario Radio Muchas gracias por sus llamadas Recuerden nuestros números telefónicos El 711-0848 Y el 711-1069 Hoy a las 11.45 Encabezados por Rafael Hernández Solín Que es el presidente De la promotora de eventos Del gobierno del estado Hidalgo Va a haber un recorrido Para medios En las instalaciones De la feria Mañana El gobernador Omar Fayad Meneses Acompañado de buena parte De su equipo Van a inaugurar Formalmente La feria Pachuca San Francisco 2017 Hasta mañana Así que bueno Va a ser un evento En grande Si usted puede Asista con su familia Desde temprano Para que haga Este buen lugar Para que disfrute La feria Y bueno Pues aproveche Toda Toda la oferta De divertimento De cultura De deportes De tradición Que tiene este Este evento Anual Y que bueno Pues es el evento Pues el evento Férico De nuestra entidad Hablando de otra cosa Déjeme contarle Mi amigo Alex Galvez Que como usted sabe Es dirigente Es director Pues De el portal De noticias Cuadratín El portal Más importante De noticias En nuestro estado Que más ha crecido Que más se ha desarrollado En los últimos años Escribe su columna De esta De este día Que se llama Letras minadas La baraja Del PRI A diputaciones federales Ese es el tema Ese es el Título De la columna De esta semana Y bueno En esta baraja Él habla De que hay un listado Ya obeso Que se está Analizando Al interior Del patio Revolucional Institucional En torno A los perfiles Que podrían ocupar Alguna De las candidaturas A las diputaciones Federales Que como usted bien Lo sabe Junto con la presidencia De la república Las diputaciones Locales Y las senadurías Se van a renovar El día Primero de julio Del 2018 Ese día Vamos a ir A las urnas Los mexicanos Para elegir Un nuevo presidente Senadores Diputados federales Y en el caso De Hidalgo Diputados locales También Muy bien Perdóneme Este listado Que si bien es prematuro Porque aquí Hemos tenido La visita De consejeros Del Instituto Estatal Electoral Del Consejo General De Instituto Estatal Electoral Y que nos han platicado Cómo viene El calendario Electoral Y aún falta Tiempo Para oficializar Todo esto Aún estamos En una fase De preparación Incluso a nivel Local Pues no ha arrancado Propiamente El proceso De elecciones Ya empezó Bueno Esta columna Dice Me llama mucho La atención Porque dice Que el listado Es obeso Sin embargo Trascendió Que el PRI Dalguiense Ha comenzado A depurar Prospectos Por ejemplo La lista Inicia En el Distrito 1 De Huejutla Donde suenan Los nombres De la diputada Local Norma Andrade José Eugenio Segura Hijo Del exdiputado Local José Eugenio Segura Joel Nochebuena Hernández Omar De la Dier Sedón Y Antero Nochebuena Lo mismo Que el legislador Daniel Andares Suntusa Y hasta El alcalde Huejutlense José Alfredo San Román Tubal Estos dos últimos En una Posible Posible Alianza Entre el PRI Y el partido Encuentro Social Bueno Ahí hay Una Suposición Vamos a ver Si esta alianza Se logra Que es muy probable Y bueno Si es que Estos perfiles Son llamados En el Distrito 2 de Izmiquilpan Los hermanos Chávez Y Cipriano Pascual Podrían aparecer En la boleta Electorarán Como candidatos De oposición Uno a diputado Local Y el otro Federal El PRI Tendría en mente Al secretario De Agricultura Carlos Muñiz A la presidenta De la junta Local del Congreso María Luisa Pérez Perusquía A Carlos Alberto Anaya De la Peña Coordinador Regional De la Comisión Nacional Para Desarrollo Los pueblos Indígenas Y al exalcalde De Simapan Carlos Teodoro Ortiz Los delegados De Comunicaciones Y Transportes Y Cedesol En Hidalgo Carlos Ano Mombulos Y Víctor Velas Corozco Así como la exdiputada Local de Elida Viles Cano El alcalde Actual De Héctor Cruz Por el distrito 3 de Actopan Serían Los perfiles Aunque en el mismo Caso para Héctor Cruz Sería en una eventual Alianza Con el partido Encuentro Social Mientras que José Antonio Rojo García de Alba El exdiputado Local Joaquín Arcega Y el legislador Luis Alberto Martín Morato Levantarían la mano Por el distrito 4 De Tulancino Álex Galvez Sigue con la lista Y dice que Gado Tapia El exalcalde de Tepeji También el exalcalde de Tepeji Empresario Noé Paredes Mesa Guillermo Paredes Carvajal Por el distrito 5 Tula de Allende En el 6 de Pachuca Figurarían El expresidente Delirio Estatal Laura Vargas Carrillo El médico Y veterinario Luis Jaime Soria Ocho Y el secretario Ejecutivo De la Política Pública Gubernamental Israel Félix Soto Cierra el distrito 7 De Tepeapulco Con el perfil De Caneguas Que es Góngora Actual Diputado Local Y se mantiene Un intenso activismo En esa región Y bueno Así Habla también De que Las posibilidades Para el Senado Siguen abiertas Para Nubia Mayorga Delegada A los pueblos indígenas De la diputada Carolina Vigiano Austria Actual diputada federal Y ahora también Se menciona Al director Del Registro Nacional De Población Jorge Rojo García De Arma Yo le agregaría A esta lista De aspirantes Al Senado O de perfiles Enfocados Hacia el Senado Al diputado federal Alejandro González Murillo Que es El Actual Coordinador De la bancada Del PES En la Cámara De Diputados Y que En una misma Lógica De alianza Con el Partido Encuentro Social Te ocuparía Una Candidatura Al Senado De la República Vamos a ver Muy interesante Lo que publica Alex Galvez Me permito hacer Algunas Agregarle Algunos datos Como estos Que les estoy Platicando De que bueno Aún es muy Prematuro Los tiempos Todavía no Se visualizan Como para estar Haciendo estos Trabajos Usted verá Estos perfiles En la imaginaria Dirían En términos Deportivos Yo creo Que muchas veces Estas listas Se lanzan Se filtran Si para medir Cuál es la reacción De la misma militancia Y también Ver Conocer Cuáles son Las reacciones Cuáles son Las Que gestos Hacen Diríamos También En términos Coloquiales Los propios Implicados En esta lista A los que se mencionan Algunos Algunas veces Se usa Este Este tipo De publicaciones Con el objetivo De pues Empezar el desgaste Empezar las elecciones Ver quienes Lo Lo interpretan Como ya Pues el banderazo De salida En la lucha De las candidaturas Otros Lo toman Con diferente Perspectiva Pero Muy interesante A mi se me hace Que esta lista Es de las más Digamos Apegadas A la realidad De las muchas Y muchas Y muchas Que se publican Constantemente Vamos A ver Rápidamente Rápidamente Aldo y su dron Que vuela por los aires De Pachuca Amigo Viernes Quincena Feria Yo creo que Así es como te gustan Los fines de semana ¿No? Así es Pero toda esta actitud Tiene que ser adiós Muy buenos días Cuéntanos Comentaste Rápidamente Anoche Se registró Un asalto A una tienda Electra Ubicada en Tulifanes Donde al menos Cinco personas Armadas Ingresaron a este lugar Para sustraer celulares Y otros Electrodomésticos Amagando al personal Y a los clientes Minutos más tarde Se dio una persecución Sobre la carretera México-Pachuca Debido a que Los presuntos ladrones Que viajaban a bordo De un auto Tipo Yeta Con los lactos Interceptándolo A la altura De ellas Deteniendo a tres De ellos Mientras que otros dos Lograron Esta paz Entre las parcelas Este Temas de seguridad Que constantemente Tenemos ¿No? Ayer hubo un despliegue Policíaco importante Al sur de la ciudad Porque cuando se da La alerta De este robo Bueno pues Hablaba de un grupo Fuertemente armado De varias personas Que viajaban a bordo Incluso de varios vehículos ¿No? Finalmente La cuestión No pasó a mayores Pero el asalto Si se perpetró Así es Se logró Detenir a tres personas A cinco Perdón Cinco personas Y dos lograron Mujer Así es Así las cosas Y bueno pues Arranca la feria Mañana ¿No Aldo? Formalmente pues Así es El gobernador Rafael Menezes Llevará a cabo La inauguración De la feria Tal vez que Será como a las siete De la noche Como Como a las siete Más o menos Es la convocatoria Y se espera Se espera Un evento Importante Un evento Grande porque Hay que recordarle A nuestro auditorio Que el año pasado Que también Omar Fallaz Gobernador de este estado Fue el encargado De darle Pues el banderazo De salida A la feria A la edición 2016 Bueno No Por el cambio De administración Que se dio Menos de un mes antes Pues no hubo Forma De que Esta administración Estuviera digamos De lleno En la organización Del evento A la vuelta de un año Es ahora sí La organización Que dirige La administración Que dirige Omar Fallaz Menezes La responsable De este De esta feria Y creo que Se va a dejar sentir La mano del gobernador En Pues Esta feria Y bueno La inauguración Va a ser una muestra Muy clara De que este evento Va en grande ¿No? Así es Entonces terminemos Los detalles del día El día de hoy Muy bien Aquí les vamos a platicar De cómo estuvo La fiesta Allá En las instalaciones De la feria De San Francisco Asista con su familia Vaya Los precios Son muy módicos La feria promete Diviértase mucho Hay una especial Eh Vigilancia Para la venta De alcohol a menores Para la venta De cantidad De alcohol Aunque no sea usted menor Y por supuesto Eh También Tome sus precauciones Porque va a estar El alcoholímetro Muy pendiente Entonces Si alguien sale Sin condiciones O no En condiciones De conducir No se le va a permitir No se le va a permitir Llevarse Un subvehículo Manejando Así que Lleve Lleve conductor Al asignado Si usted piensa Divertirse En grande De la salida Que se encuentra El alcoholímetro Tú lo puedes hacer Voluntariamente Y ellos te dicen Si estás en condiciones De manejar Sí claro Y eso es para evitar Evitar problemas ¿No? Muy bien Muy bien Mi querido Vámonos Porque se nos acaba El tiempo Buen fin de semana Aldo y su dron Y nosotros ya nos vamos No olvide vernos En Youtube Las vocales radio Ya están en Youtube Y en todas las redes sociales Quique Martínez Saúl Ortiz En los controles Su amigo Andrés Torres Al habla Nos escuchamos El próximo lunes A las 8 en punto Las vocales radio Por hoy Se van del aire No te pierdas las vocales El lunes te esperamos Con más vocales radio 8 en punto De la mañana Por la red estatal De Hidalgo Radio I will always be with you Nos vemos en el próximo lunes A la vez A la vez Gracias.